Tocándola la brujita Verón con el toque también hacia adentro, pidiendo la posición adelantada y aquí estaba cayendo precisamente la primera anotación del encuentro cuando toda la escuadra del Parma se quedó esperando una posible posición prohibida. Carparelli fue el autor de la conquista, parecía en realidad que se encontraba fuera de juego. La jugada la inicia Verón. Claro, de esta cámara no se puede apreciar si partió de atrás o no. De todas formas Carparelli que marca su tercer gol de la temporada le da el gol. El primero del encuentro a la Sampdoria que queda en ventaja por un tanto a cero. Una millonada que invirtió en la pretemporada. Aquí todavía faltaban oportunidades. Iba a caer precisamente lo tan ansiadamente esperado por el Parma. Enrico Chiesa le estaba jugando ese primer encuentro contra su ex equipo y estaba anotando precisamente. Es uno de los goleadores del campeonato que hoy anduvo un tanto opacado. Pero aparece en la primera opción clara de su equipo dentro del área sin marca. Un zurdazo inatajable arriba. Véalo acá. Meli también presente en la jugada. Y esa pelota no la ataja nadie. Lindo gol de Enrico Chiesa arriba en el ángulo. Empate a uno. Esto debiera mejorar el encuentro. No da para más. Lluvia todos mojados. Y demás se van por lo menos compartiendo goles y compartiendo puntos también. Y en esta sí, Diviagio con todo la pegó. Parecía ser una repetición del disparo anterior. Y en esta sí pudo vencer al arquero. Y ponía el 1 por 0 a favor de la Roma. Un tremendo golazo que bien vale la pena observarlo. Qué golazo se mandó. Lo había buscado. Obvio. Con la cancha mojada en estas condiciones. Es muy difícil para los porteros. Toman la pelota. Y queda demostrado en este disparo de Diviagio. Que coloca el primero del partido. Y ya nos demostró. Abel Balbo se pone frente al balón. Para hacer el segundo. Gran encuentro para el argentino. Venciendo de esta forma de pena máxima. Para el 2 por 0 a favor de la Roma. Balbo dispara todos los penales iguales. Siempre cruzados hacia el costado derecho del portero. A media altura. Y con gran potencia. El argentino marca otro gol en la Serie A. Pero métale una mano a esa pelota. En problemas al equipo isleño. Luego iba a venir por lo menos la sorpresita para el equipo. Para todos mejor dicho. En el estadio un descuento para el Cagliad. Y después de este centro. Un lindo gol. Un cabezazo. Un robo tremendo. El cambio para quien para Balbo. Vence la salida del arquero. Iba a caer el tercero para la Roma. 3 por 1 decía el marcador. Un gran encuentro para el argentino Balbo. Que estaba poniendo el tercer gol de su equipo. Su segundo personal. Eso se llama finiquitar con clase dentro del área. Con la cancha en malas condiciones. Cuando es difícil controlarla. Ahora gana Roma 3 a 1. Campo de juego. Acá llega la jugada del primer gol del encuentro. Minuto 44. Oliveira. Consigue su primer gol en dos meses. Y le da el 1 a 0 transitorio a la Fiore. Ya estamos en la segunda etapa. Un disparo a Jatoldo. El 1 a 1. Gans con el cabezazo. Y ahora sí se equivoca el portero. Lo celebra con... Lleva la pelota a Batistuta por la derecha. Y Oliveira de nuevo bate al portero Pagliuca. Para colocar las cosas 2 a 1. Para el conjunto visitante. Inns. Que le pega de primera. Un golazo. Inns ha marcado 3 goles. 2 en la Copa Italia. Y el de hoy en el campeonato local. Y como no celebra. 2 a 2 termina el partido entre el Inter y la Fiore. A la apertura del marcador. Luego vean precisamente como pica. Como bote esa pelota. Sobre un pequeño montículo. En la cancha. El arquero se quedó preguntando. No sé si al árbitro o a la cancha. Que fue lo que pasó. A toda velocidad señor. Pero la pelota ya estaba adentro. Ese gol o autogol va a quedar en la historia. Caída al minuto 20. Y de esa forma Atalanta. El primer gol. Para Aglietti. Que de paso anota su cuarta conquista. En 4 partidos. Una buena marca para un centro. Llegaría 15 minutos más adelante. Crick. El holandés. Coloca el 1 a 1. Luego el 2 a 1 para el Napoli. Aglietti de nuevo de primera para Beto. Un zapatazo impresionante del brasileño para el 2 a 1. Aquí vemos el buen trabajo que... ...Taglia Latera. Están rápidas las acciones en este encuentro. El 3 a 1. Se equivoca el defensa. Y Aglietti no perdona. Se daba tranquilidad a su equipo. Sin embargo. Alegri. Le pone suspenso al partido. Y deja las cosas 3 a 2. Cuando todavía faltaba bastante tiempo. Sin embargo. El otro brasileño del Napoli. André Cruz. Pondría las cosas en su lugar. Y dejaría el partido definito. Absolutamente a favor del Napoli. Con este gol. Los Azurri se imponen. Y terminan ganando el encuentro por 4 a 2. El 1 a 0 en el minuto 6. El infaltable Signori. Recibe de Casiraghi. Y coloca el 1 a 0. Signori jugó en el pasado por el Piacencha. La mala costumbre de hacerle goles. El 1 a 1. Imparable el tiro libre de Cienza. En el minuto 29. Anota su segundo gol de la temporada. Y lo grita. Proveamos la repetición. Va directo a la pierna. Se cae el argentino. Y penal. Signori frente al balón. Coloca las cosas 2 a 1. Recordemos que Signori había perdido. Se reivindica. Segunda etapa. Signori de nuevo. Minuto 8. Marca su tercer gol de la tarde. Y el séptimo en el año. Por algo nos lo dejaron ir, ¿no? Y el Lazio siguió atacando. Estaba jugando muy bien. 6 a 1. Lazio. Tengo el encuentro entre Reggiana y el Bolonia. Un tremendo zapatazo de la locomotora. El tren Valencia. Colombiano estaba logrando de esta forma su tercer gol en la Serie A. Desde que se hizo jugador de la Reggiana. Sin embargo, el marcador se iba a mantener 1 por 0. Ya en el segundo tiempo, el Bolonia iba a tener sus oportunidades. Y de esta forma también el internacional sueco, Kenneth Anderson, estaba poniendo su tercer gol en dos encuentros. Al minuto 25, Bolonia se iba a ir al frente por intermedio de Paramatti, que se había ido al frente. Y estaba logrando su primer gol en la carrera, en su carrera de Serie A. Igor Kolivanov iba a poner el 3 por 1 para su equipo. Reggiana iba a tener su oportunidad. Ese gol. El primero es un autogol de Giovanni López. Se equivoca involuntariamente en el defensa y queda ganando el Verona por un tanto a 0. Viene de la Sampdoria este jugador. Y anota su primer gol para el Vicenza. Una buena dosis de responsabilidad para el Luka de Mondini. Vicenza es el equipo sensación del campeonato. Están en segundo lugar e invictos en 7 partidos. Y acaba de lograr el 2 a 1 a través de Murguita. Parecía infracción de Vigueto sobre Gregory. El árbitro no la resulta fundamental. Primero, le da el pase a su compañero. Para el gol, Maini, pero es anulado. El árbitro no anula. Pero en el minuto 79, Ambrosetti, el que entró en pata. La pelota rebota en Baroni. Y terminan 2 a 2. El árbitro no anulado. El árbitro no anulado. El árbitro no anulado.